Bueno, a mí me toca, como dijo el jefe de policía, sustanciar un sumario administrativo en el orden interno. Así que de oficio acá desde la institución, una vez que circularon por redes sociales esa denuncia pública que realizó el doctor, se inició este sumario y en la cual estamos en pleno proceso investigativo. Estamos recibiendo testimoniales a todos los particulares civiles que estuvieron involucrados en el hecho y continuamos la investigación, así que no quede duda acá que si de surgir alguna responsabilidad administrativa y que es de carácter grave, nosotros tenemos el remedio procesal administrativo interno como ser pasa disponibilidad pasiva y bueno, después con la conclusión final que lo tiene el jefe de policía. Así que le damos esa transparencia y esa garantía de ser una investigación objetiva y no corporativa y también que el doctor Cacácez se quede tranquilo, que esto es un hecho aislado, que la policía le da todas las garantías y que no tiene que haber inconveniente en que él tenga temor o que haya ciertas represalias por parte delante de la institución, así que es un hecho aislado que está en investigación y así va a ser con una conclusión seguramente cuando realicemos todo lo que signifique en sede administrativa. ¿Hubiera algún problema de conducta? ¿Los profesores están imputados en el caso? ¿Conducta en qué sentido? ¿Anteriormente? No, no, no. El policía actúa las 24 horas dentro de sus funciones con multiplicidad de situaciones, así que nosotros tenemos el buen concepto funcional de estos policías. ¿Cuántos están implicados en esta situación? Mire, toda la guardia está siendo investigada, la guardia de ese día del sábado está siendo investigada, como dijo el jefe de policía, con el titular a la cabeza que es el comisario Juan Berón y de acuerdo al artículo primero, la ley orgánica de la comisaría, el reglamento orgánico, dice que él es el responsable de lo que sucede en la dependencia, así que arrancamos desde ahí. Sí, pero como le digo, es una investigación bien objetiva la que se hace. ¿Cuánto tiempo podría llevar la investigación? No, la investigación, el sumario administrativo tiene 15 días hábiles, pero nosotros en esta semana ya estaremos, creo que concluyendo con todo lo que sea testimonial y todo lo que es la etapa probatoria. Gracias. 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 Gracias.